Música ¡Suscríbete! 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 ¡No, porque se me recuerda así! ¡Hasta volar! ¡Te hagas eso! ¡Ya me cansé! ¡Mirá, están haciendo algo! ¡Hay que ir! vamos bien tarde vamos a la noche no hola Juan's vlog pues claro ok oh mi cumpleaños es mañana Juan no oye práctica verdad ya y también tenemos práctica mañana this is not even my class hey miss mira Juan esta es para ti de chino psych no te enojes no te enojes nada ya me voy down through one down through one down through two and then and ok ok pero la tenia una en mi y un backpack y agarre otra porque no sabia que la tenia esta bien y luego vamos a agarrar unas poquitas porque Karen anda friegue y friegue que quiere y 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